Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Acá con otro video Bueno espero que Que estén viendo este video Que estén disfrutando de la grabación Estoy acá paseando con mi hijo Bueno, debería hacer este corto video Para agradecerles por estar mirando Mi canal, mi página Por estar mirando los videos que juego El canal no está en activo Estoy subiendo, estoy tratando de ver Que contenido puedo poner La verdad que por el trabajo y tantas cosas que hay que hacer A veces no me alcanza el tiempo Pero ahí estamos tratando de hacer algo Muchas gracias No olviden de suscribirse Para ver el nuevo material que tenemos Bueno, nos vemos Que tengan buen día